Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. El presidente del Congreso quiso tenderle una trampa a la misión de la OEA, obviamente como parte de una jugada sucia para atacar al gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, llegó la misión de la OEA, se reunió con el presidente, y el presidente fue muy enfático en su mensaje que dio en su cuenta de Twitter donde dijo que iba a comentar a la misión de la OEA cómo hay un sector de la clase política que domina el parlamento, que abiertamente está conspirando contra la democracia. Obviamente esto era sabido por José Willas y quería contrarrestar esto armando toda una operación para que deje armar al gobierno de Pedro Castillo. ¿En qué consistía esta operación? Bueno, Willas quería que la reunión con la misión de la OEA sea televisada. La pregunta es por qué Willas insistía en que esta reunión de la mesa directiva con los representantes de la OEA se transmita por televisión. Bueno, es bien simple, porque querían armar un show, querían armar un circo, querían atacar al gobierno y que todo eso se mediatizara. ¿Para qué? Los grandes medios de comunicación, la prensa mercenaria, que es aliado de ellos como parte de esta campaña golpista, transmitieran de qué? Ante la misión de la OEA, salen los sectores del Congreso a despotrigar contra el gobierno. Bueno, su estrategia no funcionó, porque los representantes de la OEA dijeron que querían que esta reunión no sea televisada. De tal manera que no cayeron en la trampa que querían ponerle los sectores golpistas de la derecha. Dejaron con los crespos hechos a José Willas y a sus aliados del fujimorismo y renovación popular. Por cierto, Willas salió a decir que en esta reunión le había dicho a los sectores de la misión de la OEA de que no eran golpistas. Bueno, creo que nadie de la misión de la OEA puede creer eso, porque ya ellos dieron un respaldo al gobierno cuando Pedro Castillo invocó la Carta Democrática. Así que no creo que le hayan hecho mucho caso. Pero ahí es lo que llamó la atención. Digna Calle, en esta conferencia de prensa que rindó Willas y toda la mesa directiva, habló de su proyecto de ley para buscar el adelanto de elecciones. E inmediatamente salió Marta Moyano y decía que no tenía los 87 votos. En realidad se puede hacer el adelanto de elecciones con 66 votos y un referendo, pero obviamente ella no quiere porque quiere seguir atornillada ahí a su curul. Y Muñante también salió a decir que no, que el Congreso no se puede ir porque la corrupción está en Palacio de Gobierno. Es decir, excusas para quedarse ahí aferrados a su escaño del Congreso. Eso es para que vean que lo único que quieren es vacar a Pedro Castillo. Quieren deshacerse del presidente, pero se quieren quedar ellos. De ninguna manera quieren adelantar elecciones. Ahora, el adelanto de elecciones, en el fondo es una trampa. Lo he dicho varias veces. El propio Zagasti, para endulzar a los autorres del Congreso, para que se animen a proponer un adelanto de elecciones, dijo que los congresistas podrían volver a postular. Entonces, no es realmente que se vayan todos, porque se va a Castillo, pero pueden volver a postular Marta Moyano, Muñante, Willas. Se dan cuenta, todo esto es, en el fondo, una farsa del partido morado del señor Zagasti. En el fondo, es un golpe de Estado porque busca recortar el mandato del presidente y quebrantar la voluntad popular que eligió a Pedro Castillo por cinco años. Montoya dice noticias. ¿Qué fue lo que dijo Montoya? Miren, no tenemos por qué ir a ningún sitio a mendigar una audiencia. El legislador rechazó que la misión de la OEA no agende reuniones en la sede del Poder Legislativo y pide a las bancadas acudir a un hotel de San Isidro. ¿Qué les parece? ¿Quién se cree él? Ni que fuera el presidente para que la misión de la OEA vaya a buscarlo al Congreso. Encima, se pone un plan, dice que no tiene que mendigarle nada a la OEA. Cuando fue, más bien, a la OEA a mendigarle, diciendo que había habido un fraude electoral, que obviamente nunca tuvo pruebas, tanto es así, que ni siquiera lo quisieron recibir en la OEA. Y terminó haciendo ridículo ahí con el señor Córdoba y señora Nidia Vilches. Otra que se pronunció también fue Adriana Tudela. Se le va a decir de que ella esperaba que la misión de la OEA iba a ir al Congreso a reunirse por lo menos un día entero con los congresistas de la oposición. ¿Pueden creerlo? Desubicada total. ¿Quién se creía para que la misión de la OEA esté un día entero hablando con ellos? Encima, que vayan a buscarlos al Congreso. Bueno, y nos faltaban obviamente los fujimoristas. La bancada fujimorista pidió reunirse con grupos de alto nivel de la OEA, pero no tiene respuesta. La misión de la OEA no solo debe reunirse con el gobierno, sino también con la oposición democrática, expresó el grupo parlamentario. Imagínense, ¿no? Hablando de democracia, aquellos que fueron repudiados de la OEA precisamente por hacer elecciones antidemocráticas. Porque no lo olviden que en el año 2000, en plena dictadura fujimorista, la OEA salió a ocasionar esas elecciones fraudulentas, esa tercera reelección de fujimoris. Y son los mismos, ¿no? Que nunca aceptaron el resultado electoral y se llaman oposición democrática. Para que vean el cinismo de esta gente. Bueno, finalmente, ¿no? Tarde, en la noche, se dio a conocer de que la OEA había enviado un comunicado, donde decía que se iba a reunir con todas las bancadas. Les respondía a todos, a los sectores de la derecha, ¿no? Y también a sectores de izquierda. Así que, todos estos golpistas van a tener la oportunidad de reunirse con los sectores de la misión de la OEA para, obviamente, ¿no? Tratar de tergiversar la realidad del país. Pero, obviamente, también va a haber la otra versión de los sectores de la izquierda. Ahora, lo peor viene aquí. Madre de Carmen Alba. Ya, esto ya debe ser lo peor que le puede pasar a nuestro país. Miren, me reuniré con el grupo de alto nivel de la OEA este miércoles a las 8 am como es presidente del Congreso y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para aclarar las afirmaciones realizadas por el presidente Castillo y el canciller Landa en su comunicación con el secretario general de la OEA. Pueden creerlo, ¿no? María del Carmen Alba, una congresista, ¿no? Que ha demostrado su mediocridad en el debate político. La misma que en una reunión con el parlamentario de Argentina dijo de que había un peligro de que se convocara una asamblea constituyente porque había mucho analfabetismo en el Perú, a diferencia de Chile. Dando a entender que una constitución en el Perú, una nueva constitución, sería hecha por analfabetos. La misma que suelo decir de que no existe la República Saharaui porque simplemente son 40 carpas. Es decir, ¿no? Una ignorante completa, una mujer que se cantinflas, ¿no? Va a ir a reunirse con la misión de la OEA. Pueden creer la vergüenza que va a ser para el Perú. Realmente es increíble que le hayan puesto como presidente la Comisión de Relaciones Exteriores. Realmente este congreso, ¿no? No se quiere y no quiere al Perú para haber puesto, ¿no? A una de las peores congresistas, ¿no? En ese cargo tan importante. Y otra cosa que también fue vergonzosa fue ver a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reunirse con la misión de la OEA. Realmente, ¿no? Si hay alguien que deja mal parado al Perú es Patricia Benavides. Es terrible ver de que la misión de la OEA tengan que reunirse con representantes de la fiscalía, ¿no? Que están acusadas de abuso de autoridad, de obstrucción a la justicia, como es el caso de Patricia Benavides, por haber blindado a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de recibir soborno a narcotráfico. También está ahí Marita Barreta, la misma, ¿no? Que la apartaron del caso Orellana porque se perdieron siete carpetas lacradas, ¿no? Entonces, realmente es una vergüenza para el país que la fiscalía esté en manos de esta gente, ¿no? Dos impresentantes como Patricia Benavides y Marita Barreto representando a la fiscalía del Perú. Una vergüenza, realmente. Terrible, ¿no? Y también, ¿no? Esto demuestra como los grandes medios de comunicación, ¿no? Están aliados a la fiscalía de la Nación porque le dieron una gran cobertura a toda esta reunión de la fiscalía de la Nación con la misión de la OEA. Por cierto, con respecto a eso, ¿no? Ustedes saben de que la fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente, ¿no? Entonces, el presidente había presentado una tutela de derechos, ¿no? Para anular esas investigaciones. Y ha salido un fallo, ¿no? La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundado recursos de apelación interpuesto por el presidente Castillo contra la resolución que desestimó tutela de derechos para anular investigación preliminar por organización criminal y otros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este fallo, ¿no? Abre la posibilidad para que la fiscalía pueda hacer investigaciones preliminares al presidente. Lo que nunca se hizo antes con otro presidente, bueno, con este fallo prácticamente ha dado el visto bueno para esto. Lo cual demuestra abiertamente cómo se actúa por motivaciones políticas porque nunca se actuó de la misma manera cuando la derecha estaba en el poder. Ahora, también le escuchaba un abogado a César Azabache decir de que si bien, ¿no? Este fallo dice que se puede abrir investigación preliminar, dice que no permite de que se llegue a la fase preparatoria. De tal manera de que César Azabache dice de que esta denuncia constitucional presentada por la fiscal no podría ir más allá y en todo caso, si los sectores de la derecha quisieran denunciar constitucionalmente a Castillo tendrían que cambiar el artículo 117, ¿no? O simplemente, ¿no? Eliminarlo. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra esta denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia de Navides. Permite la investigación, ¿no? Pero, no podría ir más allá salvo que el Congreso cambie este artículo clave de la Constitución. Bueno, y por cierto, por último, mientras que Williams y la Mesa Directiva se reunían con los miembros de la misión de la OEA, hubo algo muy importante, quizás lo más importante y significativo, que fue la movilización de los trabajadores afuera del Congreso que pedían el cierre, el cierre del Congreso porque están en contra de este Congreso que abiertamente se pone de espaldas a la población. Esto es muy interesante porque precisamente eso va a dar conocer a la misión de la OEA el enorme repudio que tiene el Congreso de la República, cómo los trabajadores rechaza como el Poder Legislativo se ha dedicado abiertamente a conspirar desde el día uno contra el Poder Ejecutivo simplemente por revanchismo, por no aceptar el resultado electoral y por su profundo racismo y clasismo que han sentido siempre contra los sectores populares y en este caso con el Presidente de la República. También estuvo ahí en esa marcha Bermejo acompañado de los abogados Raúl Noblecía y Rona Latencio que por cierto Bermejo que también va a reunirse con los con los representantes de la OEA Bermejo debería hablar con los representantes de la OEA para que puedan los trabajadores expresar su voz sobre lo que sucede en el país. Los trabajadores que se han movilizado en contra del Congreso desde el día uno deberían tener la oportunidad de hablar con los representantes de la OEA porque qué mejor que escuchar al pueblo directamente y creo que también deberían reunirse la misión de la OEA con los abogados Raúl Noblecía y Rona Latencio que son los que presentaron la denuncia penal contra la fiscal de la Nación no solamente por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia por haber blindado a su hermana sino también por prevaricato después de haber presentado esa denuncia constitucional sabiendo que el artículo 117 no ampara esta denuncia por corrupción queriendo pararse en un convenio internacional de lucha contra la corrupción poniéndola encima de la constitución entonces creo que es importante también que estos abogados se reúnan con los representantes de la OEA bueno eso es todo espero que les guste este video me gustaría que lo comenten que le den like y se suscriban al canal ya saben pueden seguirme en mis redes sociales les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook en Twitter y en Dito nos vemos